i un post fuerte días para correr días pero la izquierda voy a voy a sembrar el pánico va a mandar un montón el pelotón de infantería también a la izquierda aunque sea para defender antiaéreos mierda voy a llevar el antiaéreo rápido para allá si me tiro para arriba a ver si le pido el avión ah vale si lo tienes tú ahí ya pues voy a centrar un poco más en el avión bueno pues un avión menos no lo he llevado para eso no lo he visto el avión hasta aquí mira se me ha olvidado bueno han tirado han llegado han estado aquí distraídos que tienen ahí un morterillo un cancro ahí tienen un montón de cosas a ver ahí te va a caer un... un chuchusco si, si, si vale va a llegar eh ha llegado muy buena a ver yo el 38 yo el 38 lo he dejado en la vida si, se ha retirado si le he disparado a ver si lo he remoido creo que te ha matado a tripulación de tanque lo he disparado que es eso no no vamos a subir meternos aquí camrones no 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 que hay aquí es una mía antitanque con goliaths si lo goliaths cuidado eh que hay eh a la izquierda no hay que hay un 38 por ahí nuevo joder Joder macho No, 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 vuelve, vuelve, vuelve No me he fijado si tienen la artillería Si Ha intentado tirar una granada, bueno, bueno, está muerto No viene a otro golear, mate Son guías, me da igual, no vale, casi uno Ah vale, te voy a decir, digo Me han matado a uno No, mira Me da igual que mataron a Díaz esas Pero no hay para eso Murió el antiaéreo del lado izquierdo No me he fijado Estaba mirando a la derecha No, 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 no La 1 va abandonada, vamos. Me guías al cuerpo al cuerpo, el hombre 1. Venga, me ha limpiado todo. Ahí está. Mira toda la infantería que viene por la izquierda, muchísima. Una derecha. Por la derecha, pero joder, siempre estoy pensando en un lado y luego digo del otro. A ver ese... Si lo coloco aquí. Me peta la artillería, porque dispara sin parar. Bueno, me puedo centrar en... Bueno, me peta el Simorugan, que lo debería. ¿Estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? ¿Fusileros? Solo tengo que irnos, fusileros, ¿no? Me he enterado. ¿Se puede ocupar esa iglesia? Eso parece. El lado derecho que no puse... El lado derecho estoy... No me lo hago yo de perdería. Estamos perdiendo. Me he enterado. Ya me voy.. No me lo voy a unterutilizar... ¿No? ¿Un nivel golfer? ¿Se se moverá o no se mueve nada? Y mira lo que me he montado aquí en un salteamiento Y se mueve, mierda Y un antiaéreo también a la derecha Estoy, estoy con él No, que esta Vaya hombre Hostia, mira, tiene justo detrás Unos Neverworth Eso es prioritario Ahí tiene otro Ahí, cago en dios Tiene uno de tanques Me lo llevo, que está sin tracción Hay un antiaéreo justo ahí Sí, sí, ahí está Vuelto a salir Pues por aquí derecha Yo puedo hacer Puedo pusir un poco de izquierda Y yo por aquí Si no me lo van a comer ¿Te lo pinto otra vez? ¿En el antiaéreo? Eh Es ese Está ahí marcado No se mueve, eh Tío Tírala hasta que lo mates No Pero puedes volver a marcar Mmm Voy a tirar un avión cerca No sé Joder Si esto está inotanquil otra vez A ver si le dispara ¿Qué las me vienes, tú? ¿Qué incursión por el ventrón? Ahora voy a ametrallar Hostia puta ¡No! ¿Dónde está, cabrón? Venga, vamos al burguro Uf Tío Listo ¡Gracias! Mortero Mortero Voy a poner un poco a la izquierda Vienen aquí con todo en el centro, eh. Vienen al centro bastante. Creo que son un... un montón de dongers. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tienen aquí? ¡Ah, bueno! Vamos a ver… ¡Hola! ¡Brainan! No, 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 no Mierda, tú, la puta me he entregado ahora Yo voy con un semi-bruja pero es la que me ha armado aquí en el centro Me ha tirado un diablo a la izquierda Madre mía Lo que tengo tiene es que 16 puntos Tengo aquí Tengo un atrayador A ver si llegan los diablos para la izquierda Venga, puede ser una partida 1400, vamos ganando Avión en el centro Sí, yo estoy en dos artillerías Tengo que pillar gente, sí o sí Vale, ya los Avanzan Diablos activados Vale Vamos a buscar la artillería ¿Y dónde hay un antiaéreo? Bueno, antiaéreo Hostia, el neverwoofer No se me vaya que esos son importantes Tengo que usar la artillería Voy a mostrar la artillería ¿Cuál es Las internas ¿Cuál es El crimen Un crimen La거 La ¿Cuál Un crimen Es El crimen La A La Lo Madre mía compañeros Tengo aviones No creo que le dé Pero bueno, si se la deja ahí un momentito Se lo dejo pintar todo el rato Uy aquí hay algo Están desplegando Mira está una artillería en movimiento Un flag El de calcular es un dojo Disparo Se sienta No se sienta Pero bueno Mientras le mate yo Ahí están Sí, como dos tanques Le dan al flag del movimiento Le mate La tribu El vehículo creo La tribu Voy a ver si lo acabo de reventar No, no, lo te lo digo No hace falta Te muestro otro si quieres Cuidado que tiene infantería Sí, sí, pero bueno Para reventarla Madre mía Aquí hay Para bombardear si queréis Le No la reventaste No, no, no Que le caiga Ahora Ahora Las torres de visión Para qué sirven Qué es lo que hacen Pues dan visión Y tienen una ametralladora Tienen una ametralladora También la de visión La de visión y la ametralladora No, la de visión ¿Cómo da visión? O sea, que tengo apuntado un punto ¿Cómo lo hace? No, automático Muy bien Compañero Pero esto un Tiger me ha jodido Las defensas Ah, se las mueren Qué cabrón Lo ha visto Lo he pillado Bueno Tengo una mina ¿Dónde estás? No lo he sacado Tengo aquí Quiero llevar al tipo ese Vamos a ver Motero No voló No voló, tío Le he pegado al lado Y no voló Ahí, ahí Fíjalo Es que no sé si se escapó Por el borde Porque no está Se escapó Ahí está Si quieres Lo persigo Como que lo veas Tírala al final A ver si lo pasas Al lado, tío Fuera Mira a ver si lo petas Antes de que se vaya Se quedará parado Si lo veo Se queda parado Sí, se queda parado Un momentín Pero Quédale Antes de que se pide Que vale muchos puntos Mira, muere Yo creo que la dinamita Le pilla Buena Muy buena Es que ese es un objetivo Mira el Stunt Tiger Intentando escapar Por la trastita Oh, no No Vedo La verdad Quédale Arroyo ¡Gracias! Un puto flag Un puto flag Se lo petó Ah, se lo petaste tú ¡Salo mis diablos! ¡Salo mis diablos! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Lo que nos han visto! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Inresatos! Y ahora te puedo de cobertura para que no te sigan Vamos a empezar a recuperar el terreno Si no El único que tomó el terreno y lo mantenido soy yo, ¿cuánto? No, yo estoy jugando con los diablos atrás del todo Voy a sacar un poco de infantería por la derecha Voy a sacar infantería a la derecha también yo Si, va a estar por la derecha ahí, yo creo que es lo mejor Si veis alguna artillería me avisáis y le lanzo... Ya, a la izquierda A la izquierda hay un Never 4, ¿eh? No, eso es un Never 4 Otros cabrones No, atrás Malgraseado Que son minas, me cago en... ¿Qué ha pasado? Malgraseado No sé si funciona pero no funciona muy bien La forma es ir con infantería Y una vez las tienes pintadas Decirle a la infantería que las desactive No sé si son los tapadores Pero vamos, con los erizos checos Y puede cualquier tío No sé si es suerte y esta la... Y esta será la que la están haciendo muy bien, coño ¿Mi ruga está vivo todavía? Pero bueno, se ha pintado No creo, ¿no? ¿Te hagas de la conexión o qué? Si, si, se me ha traseado ¿Cómo no? ¿No hay ruga puta? Si, está muerto Mira, todos muertos aquí De élite y muertos ¿Qué me dispara ahora? Ah, los de la casa Aquí hay algo, ¿eh? Ah, y me han matado los diablos Aquí... Bueno, no sé si podrás... ¿Qué hay ahí? Ahí, no sé lo que es Hay un cañón ¿Lo puedes cargar con un avión? ¿Ese cañoncito pequeño? Sí, o la artillería, me da igual Voy Está pintado ahí Y ahí detrás hay otro Ah, y detrás tiene... Te quiero pasar por ahí, pero... Ya no voy a meter No hay ni una otra hora, también hay que cargarse Voy Ay, demasiado Yo voy a parar, yo le tiro la ametralladora al avión Chuyo de la agresión Chuyo de la agresión Chuyo el cañón Chuyo el cañón, chuyo el cañón Le he matado a los artilleros Pero aún está todo ahí ¿Estoy aquí? No ¿Me han pillado los dios? Sí, ahí está Hostia, hostia Que tiene... Hostia, hostia No Ah, me lo han sacado Alguna mierda Nos han pillado Madre mía, compañero Los gallones al final me mataron Eh, le maté a los artilleros No sé Bueno, me gustan los Jiu-Jitsu Las minas esas pequeñitas, ¿no? Los Goliath Sí Voy a echar a los Riders Y van tan lento O sea, tengo uno en el suelo, tío No van a ir a ver por eso en el suelo No van a ir a ver por eso Tío Never was it Un Goliath Me cago en la puta Ah, bien Puta, el metrallador Me está jodiendo ese Cabrón Y se va a ir Bueno ¿Para qué hice con los medios? Cosas ¿Qué fue? Sí Le dejé tripulación asustada y no se mueve No, no vamos a tener Pero vamos Enseguida se va a mover, eh Porque la segunda Le he tirado con las otras dos artilleros O sea A ver si lo pillo No, no, no Es muy lento Yo creo que le voy a pillar Si se mueve Ya le he pillado Sí, sí, sí Bomba Perfecto. Hayo. Estas veces han quedado sin antiaéreos. No creo yo mucho antiaéreos, la verdad. Y la Arti solo me voy a tener esa, ¿eh? Porque... A mi viene un SUV en 272 y un 34-85 a... A ver si me arrasa, joder. Ahí no puedo hacer demasiado. Creo que había otro vehículo. ¿Cómo se queda ahí? ¿Vamos a grabar? ¿Cómo se queda ahí? ¿Vamos a grabar? Bueno, hubo... ¿Vamos a grabar? ¿Vamos a grabar? ¿Vamos a grabar? ¡Adiós! No, es que me has estado disparando todo el rato. Si, es que hay antiaéreos, hay de todo. Eso está apagado. Si. Tú, pues dice que el Eugenius que no, pero los fosos estos no veas tú lo que hace. Te hacen tener capturado todo el terreno. Me hace una dañada buenísima. No sé tan que para mí. ¿Debe otro o no? No. Motor destruido. ¿Motor destruido el tanque? Sí. Y ahí tienes otro, así que lanza dos aviones. Sí, pero justo no están todos en espera. 500 segundos. Qué pena. Este tanque lo tienes parado, Alec. Última atrás había cosas. Joder, venga, aviones a sacarme ahí uno. Yo también le tiro otro, por si acaso. No sé si es pequeño el avión que le han tirado. No. Es la grande. Es la grande, sí. Pues nada. Ahí va el mío. Dijiste que lo tienes en cooldown. Estamos en el próximo aviso, que es mejor avisar que... Un avión... Unos riders. Están buenísimos. Están ricos. Están ricos. ¿Es algún cartillo de madera? no sé con qué salen, porque es que de madera debe ser de roble 500 metros, porque vamos. Son resistentes. ¡No, hostia! Es que están en mierda de morteros por allá. ¡No hay de los putos morteros! ¡Lea por él! ¡No hay de los morteros de mierda! ¡Me están jodiendo a mí los... ¡Eh, los morteritos! ¿Están tirando roble a los morteritos? ¡Eh, ahí uno! ¡No hay de los morteros, voy a! ¡No hay de los morteros! ¡No hay de los morteros! ¡Hay de los 34 por ahí! ¡Joder, puto mortero, de verdad! Un cañón. ¡No hay de los morteros! ¡No hay de los morteros! ¡No hay de los morteros! Toma, ¿qué ha sido eso? ¿Un Stuntiger o qué? Sí. Tripulación asustada en el Stuntiger, ¿eh? De momento está quieto en el marco. ¡Joder, qué pesado! Master Keto unos segundos. Atracción dañada, ¿eh? No me lo habéis avisado, me tienes que decir esas cosas. Este está parado, el 334-35, el de Master Keto. Ese está para tirar en un avión, ¿eh? ¿Qué tienes, Alec? Estoy 34, el del medio. Yo sigo. Chicos, vamos ganando, pero ya no tenemos tanto territorio como antes. Lo mío se ha capturado. 800 puntos. Me he quedado sin infantería ya, ¿eh? Me he quedado muy poquita cosa en infantería. Hombre, me he quedado unos riders y un poco más. Oye, tenemos que nos ir a hacer Newtonafa en el que新itan es sacrifinado a colar las Oye, vamos con el líneas aquí. Bueno. ¿Qué es eso? Un edificio No, no, no No, no, no El tanque está con la tripulación asustada, ¿eh? No se defiende, revientalo Motor destruido, pues venga, buena Suelo, coño, al suelo Un buen avión ese, yo creo que igual se queda llevarao No, mala suerte Mierda, tiré ahí No, pero se lo va a llevar el otro Sí Qué suerte, es la camión de atrás Qué polla, mira lo que pasa ahí Ahora sí captura un poquito por aquí Y al otro Uy, que aspeta ¿Es un tanque, para dónde está? ¿Es el tanque? Ah, sí, va a parar Ahora, captura un poquito más de trayectoria Es el Tiger, tiene que dar muchos puntitos Uf, está parado Va a reparar No, se queda en cinco segundos, ¿eh? Lo suficiente Ah, tripulación asustada Bueno, se acabó Yo he hecho lo que he podido ahí, el centro Motorizada y he sido el más fijo de toda la partida El más estático Muy buena, muy buena Agua, a ver Ya has visto, Alec Una posición defensiva en el lugar enemigo En la zona enemiga Y no en segunda línea Sí, claro Si te da tiempo a montarla, bien Ahora te la estás jugando Porque como te vean Hasta te la quitan Te matan Se monta muy rápido, ¿eh? Y realmente me la han quitado varias veces Y ya he vuelto a renovar Espera ¿Se monta muy rápido el qué? Las trincheras, quieres decir No, en los fortificaciones Porque tú ten en cuenta que yo puedo montar Tres fortificaciones a la vez Y el tiempo es simultáneo Entonces, en lo que se monta ¿Cómo que tres fortificaciones a la vez? ¿Cuántos ingenieros llevas? ¿Quince? ¿Quince? O diez, no me acuerdo Ahora te lo digo Si llevas quince, sí Ahora, si los expones Y vienen con un semioruga O con algo como tú Y te los petan A tomar por culo No, pero yo no los voy a exponer Yo siempre voy a capturar Más allá del terreno Donde vaya a poner las fortificaciones No, claro No, a ver el punto del borde Pues claro, entonces Estás poniéndolos por detrás No, pero por delante De la línea del frente No sé si me entiendes Tú lo pones por delante De la línea del frente Pero porque tienes una motorizada Y de mano puedes avanzar Y hacer eso Claro Pero Eugenio